Miren amigos, aquí ahorita me vine al mercado de la calle, así del Puerto de la Libertad. Como pueden ver, miren qué bonito, todo fresco. Aquí vamos a ver qué compramos. Vamos, todo fresquito, miren aquí. ¿Están con el pollo? Creo que me voy a comprar. Este es el mercado de la calle, pero también hay un edificio donde están ahí a todas las vendedoras del mercado, pero estas son las que están aquí afuera. Miren, este es el mercado de la calle, como pueden ver, todo es fresco. Miren, oh, las mandarinas, tangerines. Me encanta tangerines. ¿Cómo están las mandarinas? A cuatro y encima por el dólar. ¿A cuatro son las grandes? Sí, a dos. A ver. Ay, ya me va a caer. Ya me va a caer la sombrilla. Miren qué lindo eso. Ejo guineo, ¿ves? Bananos. Todo fresquito. Todo fresquito. Y la, ah, ¿esas son las de cuatro? Sí, amor. Ah, no, quiero de estas. Vale, ahorita. Sí, sí, estas están muy verdes, miren. Y estas son naranjas de... Limones. Ah, son limones, qué grandes. Wow. Deme de este, por favor. Mira, aquí está la yuca, ¿ves? Yuca. Vamos a... Ah. Vamos a comprar un dólar de... De mandarina. Permítame. Y medio de seda, 10 por el dólar. Sí. Qué grandes esos huisquiles. Miren los huisquiles, qué grandotes. A tres por el dólar están. O chayotes. Tres por un dólar, sí, también. Y las pacayas, estas son pacayas, miren. Sí, amor. ¿Y ese es mora? Sí, mora. Mora, miren, para una sopita. Miren qué fresca está. ¿Cómo se llama usted? Mari. Mari. Aquí pueden venir a comprar donde doña Mari. Aquí está en la esquina. En frente de la Plaza Porteña. En frente de la Plaza Porteña. Miren, esa es la Plaza Porteña. Aquí le voy a pagar. A la par de las pescaderas. Ah, ok. Buen provecho. Gracias. A la par de las pescaderas. Oh, de estas, de aquí. Ajá. Ahí estamos. En el centro de Comazagua. En la Colón. En el cementerio. En el cementerio. Miren, ahí tenemos las señoras que están vendiendo pescados. Ese es pescado pequeño. Ahí, este, tienen de todo. Pescado seco. La lonja. Ahí está pescado. ¿Ese pescado es para freír? ¿Es para freír este? Sí. Sí. Para sopa también, ¿verdad? Se puede usar. Pues aquí vamos. Esta es la área de la calle. Y más allá está el edificio. Pues acá, amigos, ya la gente se está preparando para Navidad. Los adornos de Navidad, miren. Bueno, amigos, hasta aquí este video. Los traje al mercado de... Del mercado de la calle. Me separo porque hay música por allí. Passe un buen día. ¡Gracias!